La presentación del libro Funamulistas de Paco Gilmora no dejó indiferente a nadie. La música y la representación de varios relatos se dieron la mano en un evento colmado de cariño hacia el autor, que se mostraba más que agradecido por el apoyo recibido en este nuevo proyecto. Ante un auditorio completamente lleno se presentaba el pasado viernes la nueva obra literaria de Paco Gilmora, Funamulistas. El autor estuvo arropado en todo momento por familiares, amigos y vecinos que no quisieron perder la oportunidad de asistir a este evento, al que también acudieron miembros de la Corporación Municipal. Tanto el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, como la delegada de Cultura, Eva Galindo, dirigieron unas bonitas palabras al escritor y a todos los asistentes. Entre las páginas de este libro encontraremos 14 relatos cortos en los que el amor, el desamor, la vida, la muerte, la amistad y la más cruel realidad se entrelazan e incluso se tambalean en una cuerda floja en la que el destino y las propias decisiones nos ponen en muchas ocasiones. La Escuela Municipal de Teatro cautivó a todos los presentes con la representación de varios relatos que arrancaron el aplauso de todos. José Luis Saez y Raúl, al cante y a la guitarra, pusieron la nota musical a un evento que no dejó indiferente a nadie. Emociones todas, porque después de lo que se trata en el acto es de disfrutarlo y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo porque he contado con la colaboración de la Escuela de Teatro con un amigo íntimo mío, José Luis, el guitarra Raúl y la presencia de gente tan predispuesta a que lo pasemos bien, que es un gusto encontrarse una noche así, un evento de estas características que aunque original, pero la verdad es que no me gusta el tema de las presentaciones de libros anodinas y la verdad es que me resulta gratificante que todo el mundo haya disfrutado mucho. La portada contra portada e ilustraciones de esta publicación fueron realizadas por la artista local María José Gil Lozano, que también acudió a esta cita ineludible.